Bueno, todo el mundo pensamos que ayer iba a llover y no llovió, por lo menos en la Ciudad de México. Nos quedamos con las ganas. Marlice Edelman nos cuenta más. Marlice, buenos días. Muy buenos días, Paco. Así es. Luego nos lleve por zonas en esta ciudad. Pero bueno, vámonos al destado del tiempo para el día de hoy. Las lluvias son generalizadas, pero en todo el país, no solo en la Ciudad de México. La onda tropical número 9, ubicada sobre el sur del Jalisco, asociada a una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico, ocasionará lluvias muy fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo para Jalisco, Colima y Michoacán. Por su parte, la onda tropical número 10 se desplaza sobre el oriente y sureste mexicano, mientras que una amplia zona de baja presión se localiza sobre el noroeste del Golfo de México. Originará lluvias torrenciales en Oaxaca, Guerrero y lluvias intensas para Chiapas y muy fuertes para el Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Puebla y Veracruz. Además de lluvias fuertes en Tlaxcala, Hidalgo, Tabasco y Tamaulipas. Por otro lado, un canal de baja presión que se extiende desde la mesa norte hasta la mesa del occidente interaccionará con un canal de... perdón. Con un canal de perdón. Con un perdón de humedad. Se me andaban apoderando de mí. Lolita, Lolita, sal de ese cuerpo. Se apodera de mí. Perdón, una entrada de humedad por ambas costas del país, originando lluvias fuertes en Durango, fuertes en Sonora, Chihuahua y Sinaloa. Además de chubascos para Coahuila y Nuevo León. Finalmente, la entrada de humedad del Mar Caribe y el Golfo de México originarán chubascos para la península de Yucatán. Muy bien. Pues yo sí, ayer me quedé esperando la fuerte lluvia que iba a haber en la Ciudad de México y no llovió, pero bueno, qué bueno. Luego, así, no llueve por zonas, tampoco podemos generalizar. Si va a llover en toda la Ciudad de México, bueno, entonces hay condiciones que se presentan en diferentes zonas que ocasionan esto. Muy bien, muchísimas gracias. Muy buenos días, soy Encasita, ¿cómo amanecieron el día de hoy? Gracias por despertar con nosotros. Vámonos a la imagen de satélite para el estado del tiempo del día de hoy. En la imagen de satélite de las 6 de la mañana podemos observar que la onda tropical número 9 que será absorbida por una zona de comprobabilidad para desarrollo ciclónico localizada al sur de las costas de Jalisco y Colima reforzará la probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes en el occidente del país. Por su parte, el avance de la onda tropical número 10, ubicada sobre el centro y sur del territorio nacional, mantendrá las condiciones para lluvias fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo en toda la zona, incluido el Valle de México. Por otro lado, canales de baja presión sobre el noroeste y centro y sureste del territorio nacional en interacción con la inestabilidad en niveles altos de la atmósfera y la entrada de humedad por ambas costas, proporcionarán lluvias fuertes y acompañadas de descargas eléctricas y posibles granizadas en ambas regiones. Por último, se mantendrá el ambiente muy caluroso sobre los estados del noroeste y noreste del territorio nacional. En la imagen UV, vemos que al mediodía la radiación solar será de muy alta a extrema, desde la frontera norte hasta el Valle de México. Recuerde las recomendaciones, no se exponga por tiempo prolongado al sol, beba mucha agua y use su protector solar. Vámonos del mapa por regiones en el norte de la República Mexicana, parcialmente nublada la zona, con excepción de Sonora, que sigue con temperaturas altas, 43 la máxima, Chihuahua soleado para el día de hoy, 36, y Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, con pronóstico de lluvias para ustedes el día de hoy. Continuamos con Baja California Sur, soleadito para ustedes el día de hoy, 38 la máxima. El resto de la zona parcialmente nublado, con pronóstico de lluvias para Durango, con 28 la máxima, mínima de 17, San Luis Potosí, 30, la máxima, 16 en la mínima. En el occidente del país, estamos en Jalisco, también nublado para el día de hoy, 31, pronóstico de lluvias para Nayarit y Michoacán, para la Ciudad de México también, tenemos pronóstico de lluvias para el día de hoy, 24 la máxima, 15 la mínima. Y en la costa del Golfo, Veracruz, nubladito para ustedes el día de hoy, pero se esperan lluvias también por la tarde, 32 grados la máxima. En el centro de la República Mexicana, en el Estado de México, en general toda la zona tiene pronóstico de lluvias, y Morelos y Tlaxcala, pronóstico de tormenta eléctrica para el día de hoy. Estado de México, 20 la máxima, 11 la mínima, Puebla, 21 la máxima, 14 la mínima. Y para, vamos al sureste de la República Mexicana, también pronóstico de lluvias en toda esta zona, te tomen sus precauciones, cuídense mucho, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, lluvias para el día de hoy, Chiapas con 34 la máxima, 21 la mínima. Yucatán, también lluvias, 36 la máxima, 25 la mínima. Quintana Roo también con lluvias, 35 la máxima, 24 la mínima. Continuamos con más del otro lado del estudio con Paco. Muy buenos días allá en casita, cómo amanecieron este jueves. Gracias por despertar con nosotros, que tengan un gran día. Ya va a unas al estado del tiempo para el día de hoy. En la República Mexicana, en la Ciudad de México, por favor, 24 la máxima, 15 la mínima, pronóstico de lluvias para el día de hoy. En la imagen UV, tenemos una imagen UV alta para el día de hoy. De las 9.20 de la mañana, alcanzando los niveles máximos, pasadito de las 12 a las 5.40, ya sabe, hay que tener precaución, protéjase del sol, de la radiación solar. En el pronóstico extendido a cinco días, de jueves hasta el lunes, vamos a tener lluvias, así que tomen sus precauciones, que ya empieza a llegar el fin de semana, entonces empezamos a tener actividades. Y bueno, sabemos que nos va a llover a lo largo del día, entonces hay que cuidarnos, hay que tener nuestra precaución. Y la temperatura se mantiene en 25 grados, lunes baja para 24. Vámonos hasta Guadalajara. Los tapatíos, ¿cómo están por allá? ¿Cómo amanecieron en Guadalajara? Nubladito para el día de hoy, 31 la máxima, 18 la mínima, una imagen UV también alta, en 9 puntos. De las 9.50 de la mañana, a las 5.50 de la tarde, hay que tener nuestras precauciones, alcanzando niveles máximos, cerca de las 12 del día. Pronóstico extendido a cinco días para Guadalajara. Pronóstico de lluvias para ustedes, para viernes, domingo y lunes. Hay que también tener precauciones allá, cuídese de las inundaciones, que todo pronóstico de lluvias puede causar, inundación, deslaves, desbordamiento de ríos, etcétera, etcétera. Vámonos hasta Monterrey, pronóstico también de lluvias para ustedes, desde el día de hoy, 32 la máxima, 23 la mínima, una imagen UV bastante alta, en 10 puntos. De las 9.30 de la mañana, a las 5.50 de la tarde, hay que tener precaución, alcanzando niveles máximos, cerca de las 12 del día. En el pronóstico extendido a cinco días, para la Sultana del Norte, tenemos pronóstico de lluvias, para hoy jueves, viernes también, y la temperatura entre 32 y 36 grados, 23 de mínima para todos ustedes.